Un altro sole, cuando viene sera Está colorando l'anima mía Puede ser de qué espera Ma el mio cuore es solo mía E mi fa piacere sostivar Cosí celeste Cosí celeste Y mi fa lindere Veste mía Y un salto Cosí celeste Cosí celeste L'anima mía Galleggia el fiole Que magio sea E per amarte meglio Amore mio Y mi fa lindere 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!